Mamá, yo quiero ser de plata, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora. Voy a recetar una poesía. Mamá, quiero ser de plata, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, quiero ser de agua, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, arróbame en tu almohada. Eso sí, hijo, ahora mismo. Canción tonta de Federico García Lorca. Mamá, quiero ser de plata, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, quiero ser de agua, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Hola, Ramón. Hoy te voy a hablar desde un sitio nuevo, mi patio, que he montado una tienda de campaña. Y hoy te voy a decir una poesía. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, quiero ser de agua, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Adiós, Ramón. Hola, señorita. Hoy voy a decirte una poesía. Canción tonta. Autor Federico García. Mamá, quiero ser de plata, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, quiero ser de agua, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Voy a hacer una poesía con mi conejito que se llama Ceres. Mamá, quiero ser de plata, pero, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, quiero ser de agua, pero, hijo, tendrás mucho frío. Arrópame a tu almohada. Sí, ahora mismo. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Ahora vamos a recitar la poesía. Mariposa del aire. ¡Qué hermosa eres! Mariposa del aire. Dorada y verde. Mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar. Pararte no quieres. Mariposa del aire. Dorada y verde. Luz del candil. Mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí. Mariposa, ¿estás ahí? Mariposa del aire. Arrópame. Mariposa del aire. Mariposa del aire. Guénico.